Octubre ha sido un gran mes para el pueblo. El nuevo conector sigue tomando forma y está cada vez más cerca de conectar el 71 y 91. Se han completado varios vestidos de Over 1 del nuevo puente de la rampa de entrada del 91 en dirección este a Green River Valley. Avanzamos sin freno durante el otoño y el invierno. Esté atento a las actualizaciones del proyecto.